Esqueda, se han ido. Estamos fuera de peligro. Calculando coordenadas de hipermotor. Vamos a darle. Cale se ha encontrado y reclutado a su antiguo compañero, el reprogramador de droides Kidding. Y le ha ayudado a él y a la rebelión a acabar con un peligroso proyecto imperial de droides en la base secreta imperial. Cale se encuentra un paso más cerca de dar su golpe, librarse de su marca de muerte y hacerse con el copín que le resolverá la vida a ella y a Chris. ¡Wow! ¿Esos son naves Spike? Bihat, los Spike se están metiendo en su territorio. Atención, se palpan el ambiente. De vez en cuando, estaría bien visitar un planeta que no esté en guerra, la verdad. Esquivo, esquivo, esquivo. La verdad es que lo vemos... ... ¿Qué estamos buscando? A Horst, es la artillería pesada. Dicen que una vez se cargó dos escuadrones imperiales con sus propias armas. Me gusta este tipo. No puedo confirmar la lidez de esa historia. Es una leyenda con el Blaster M.D. y lo necesitamos si queremos salir de la cámara de Slyro con vida. Hace poco una sheriff de Pocahontas arrestó a Horst por saquear evaporadores. No es muy legendario. Conociéndolo seguro que estaba planeado. Es posible. ¿No te fías de la gente de Jalen? ¿No me fío de nadie? ¿Ni siquiera de mí? No contestes. A ti te pasa algo. No sé el qué. Tengo que irme. Muy bien. Pero te pasa algo. Tengo que irme. 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 He aterrizado cerca de donde arrestaron a Joss. Deberíamos buscar a la sheriff y hacer un trato. Genial. ¿Se supone que este sitio está vacío? No sé, pero estate atenta. No debería estarlo. ¡Hey! Hola. Hola, estoy buscando a un tal Joss. ¿Estás con los Jat? Estoy conmigo misma. Pues has elegido un mal momento. Decían que ibais a venir. ¿Quint? ¿Zadachuba? ¿Kitinka? ¿Ubapumakuna? ¿Kionakas Eldagi? Ya no. Ahora Sheriff Quint. ¿Sheriff? Pues ya somos dos. Llegas unos días tarde. Se ha ido. ¿Akú? ¿Ubagraba mulira on isopas? No. Vino a mi pueblo. Lo detuve y lo encerré en una celda. Luego se escapó. Desapareció. Después de eso ya no valía la pena tanto esfuerzo. No vais a llevaros nada de esta gente. ¿Se a convertir en una peli de vaqueros esto? Oh, genial Trabajo en equipo Aún no hemos acabado Los Huts son como una plaga Siempre hay más Oh A volar Oh, no Acabas acostumbrándote Hablemos en mi despacho Sígueme ¿Eso es algo habitual por aquí? Toda excusa es buena para que nos visiten los Huts Pues menos mal que estás aquí Hago lo que puedo Oye Vale, vamos a darme un segundito Hola Isepti, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Isepti, ¿qué tal? Aria ha vuelto Ya está, aquí la tenéis He vuelto a mí Parezco la mascota del canal Guapapá Te imaginas en plan El episodio de los Simpsons En el que Bar, di lo tuyo Hemos vuelto Literalmente Bueno Pues Pues ya está Yo te hago el gameplay Privado a ti ¿Vale? Daré por hecho que Todos los personajes que salen En esta barra Son de Del ¿Qué? ¿Qué? O sea, aquí tan ¿Hay alguien reconocible? No, aquí no Yo no digo nada ¿Eh? Descubre Luis Descubre Luis Descubre Luis Mira, el único que me suena Es el de esa esquina De ahí ¿Cuál? De arriba o de abajo El que tiene un parche O parece que tiene un parche Vale Este de aquí El que está justo en el medio He visto a Arthur Morgan Pero de Star Wars What the fuck A tu derecha Completamente derecha Un personaje jugador Nada del cartel ¿Qué? ¡Ah! Arthur Morgan Joder Escúchame Literalmente se ha convertido El juego En Red Dead Redemption ¿Sabes? Se ha convertido En un juego de laquero De repente Es que escúchame Es como el Red Dead Redemption De Star Wars O sea Bienvenido a mi casa Por ahora Literalmente Se ha cargado A través del cartel De HUD ¿Sabes? Diciendo ¡Piu-piu-piu! En plan ¡Piu-piu-piu! Y he dicho Ya está He vuelto Pero ahora Te he acabado De encuentres Con los Hostia Por ahora Me he encontrado A los amiguitos Imperiales de negro Yo solo espero Que si está bien O sea Aparejan Los que tienten Apareces Solo te digo Una cosa Yo Yo En plan Meme Cuando Estuvimos en Garris Dije ¡Ja ja! Estos tienen Mucha vida ¿Qué cojones? No Tienen mucha vida Aquí también Tengo un modo Explosivo En el blaster Que se carga Casi todo De un tiro Pero Pero ¿Qué modelo Es el blaster? Pues yo No sé Lo dijeron Lo dijeron Pero Ese VM19 Bob Digo Si Es Tremendo Es 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 Uno personalizado Encima Parece Una Revolver Botox Es Uno Es Uno Personalizado De De Esta Woman Si Imagino Me Mola Me gusta Lo que veo Y de hecho Se pueden Modificar Los Los Aspectos Y Vas Rebuscando Supongo Que te Encontrarás Cosas Que A ti Concretamente Te harían Mucha ilusión Fijo Seguro Ahora que No voy Con Frisas Tengo pensado Jugarlo Hasta que Me aburra Sabes En plan Hacerme toda La campaña Y luego Rebuscar Porque Tengo un montón De cosas De El Mano Que Toca Si O sea Claro Es que Yo me estoy Centrando Solo En la Misión Principal Sabes Pero Tengo Un montón De Un montón De Cosas Vale Ahora Sube En la Zona De Oye Solo Tengo Una Pregunta No Era Este Plan Mira Yo De Lo De Lo Poco De Lo Poco Que 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 Se De Star Wars Es La 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 Cancioncita De Los Cojones Vale Si No Era Aquí Star Wars Es Atatuin Es Lo Que Sale En La Película Donde Agarran Aquí Donde Está La Carrera De Las Vainas Etc Etc Si Vale Solo Tenia Esa Pregunta Porque Digo Oye Y Esa Zona Sale En Rebel Si De Hay Escenas De Explosiones Y Cos Y Esa Es El Desierto Por El Que Corren De Echo Si Por Ahí Por Todo Eso Imagino Que Por Todo Lo Que Parece Un Circuito Si Tiene Una Pinta De Que Me Van A Hacer Correr A Mí También Vale Es Que Es Es Que 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 Pues Descanse Yo Le hago El Gameplay Gracias Tío Me Voy Tengo Una Díganle Buenas Noches No No En En El Directo Vale Eh No Estoy Vengo En El Directo De Twitch No Así Que Tú También Vas A Por Hoss Caza Recompensas Me Llamo Kay Y Solo Quiero Hablar Con Él Eso Lo Último Que Querría Hacer Yo Con Él Pero Te Agradezco La Ayuda Tanto Como Para Devolverme La Serif Te Diré Lo Que Les Dije A Los Otros Cazarrecompensas Hoss Saqueaba Nuestro Trocito De Paraíso Así Que Lo Arrinconé En Una Granja De Humedad Aquí Cerca Llevaba Ir Refugiado Un Tiempo Empezaré Por Ahí Date Prisa Yaba Le Ha Puesto Un Buen Precio A Su Cabeza La Cabeza De Jay Cuestan Como 400 Mil Créditos Creo Que Era 400 Claro N D5 Si Ahí Ahí La Serif Dice Que Pruebe En Una Granja De Humedad Lo Comprobaré Lo Puedo Robar Si Hay Una Por La Envío Las Coordenadas No Me Lo Puedo Robar Tendré Que Usar El Muchos enemigos Eso Es algo Inevitable En su Trabajo Eh Espérate Ok Super Raro Porque Podés Controlar Con el Ratón Con el No Quédate La pinta Mis vasos Por ahí Llegantado Oye Por lo que Sea Les caigo mal a la gente que me estaban cargando antes ¿Por qué será? ¡Oh, no es la peor! Yo no entiendo por qué caigo mal a la gente casi así, de verdad No, 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 no ¿En serio? Vamos a faltar ¿Qué ha sido esto? Listo Y me llevo esto Justo lo que necesitaba Escucho pasos Creo que ya estoy ¿Qué es exactamente este sitio? Así es como sobrevive la gente por aquí Si quieres agua, la recolectas de la atmósfera ¿Estás aquí? Solo quiero hablar ¿Qué? Abre esto ¿Crees que puedes abrirme esa trampilla? Una pa' ahí Vale No 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 Vale, a ver Vale Vale, en efecto Se abre, solo que se abre en silencio Coyo, que poco ruido Hace las puertas aquí En este juego, macho Eso es Ya hay energía Bueno, probemos esta Oh Bueno 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 Bueno